Y hoy victoria es una razón Y hoy ha sido duolenta Y todo ha sido una y es que mira Y muchas veces Pero Dios te quiere Pero Dios te quiere Y nunca tu amor me da No importa cuantas veces que sea el suelo El Señor va a estar ahí Él es el médico que va a estar aquí No importa cuantas lágrimas de sangre Y Él va a estar ahí Por eso no dudes Porque el Espíritu Santo Es el Consolador de mis capítulos Y va a contar conmigo y va a decir al Señor Y no hay gloria sin duda Y no hay victoria sin nada Y yo casi no duro el camino Y este vino que es yo Para que Saint Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es elşallah Y el Espíritu Santo Puro el camino Y este niño Quiere llorar Pero Dios te va a morar 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 Pero Dios te va a morar